Venieron tantos como ocho bateadores, le conectaron cuatro imparables, uno de ellos cuaderno angular y le sacaron tanto cuatro carreras. Tenemos esta media entrada 4 por 0. Vendé a tomar turno, el equipo de Puebla. Vámonos a la pausa y después de la pausa continuamos con más béisbol. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitado. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida, la vida es más. El asfalto vibrará con los mejores participantes. Segunda carrera nocturna, tribuna, comunicación, 5 kilómetros. 20 de julio, 8 de la noche, vía Tlizcayotl. Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis. Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse. Un auto, último modelo. Enciende tus pasos con la segunda carrera nocturna. Tribuna, comunicación, 5 kilómetros. 1, 2, 3, 4, 1. T11, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1. M todas las tiendas. Más, матери, suas adorabilidad. Más,ARRY,� Christian Tenis. T11, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1. M Tira la inicial y vámonos por la ruta 1-3 Tenemos el lado número 3 Vinieron tantos como 4 bateadores Tenemos 2 en trase media ganando el equipo visitante Vámonos a la pausa y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El asfalto vibrará con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna comunicación 5 kilómetros 20 de julio, 8 de la noche Vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mr. Tenis Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse Un auto último modelo Enciende tus pasos Corta sin problemas para el paracorto serrano Pero la inicial y por la ruta 6-3 Tenemos 3 outs en la pizarra Así es que al ritmo de conga 1, 2, 3 3 outs Tenemos 4 entras y media Nada para nadie En 4 carreras para ambos equipos Vamos a una pausa y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cuando el sol aún no nace Usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado A través de la 1250M La mejor Y 98.7 Exapuebla Tribuna de la mañana de lunes a viernes Fernando Soto y Gabriela Cruz Tribuna Comunicación El asfalto vibrará con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación 5 kilómetros 20 de julio 8 de la noche Vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mr. Tenis Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse Un auto último modelo Enciende tus pasos Con la segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación 5 kilómetros Baja de la quinta entrada Ya se anotaron Aquí viene su lanzamiento y vámonos 5, 5, si yo gana Swaypunche tirándole Y tenemos al lado el número 3 Así que al ritmo de Conga 1, 2, 3, tenemos 3 outs Tenemos 6 entradas y media Ganando el equipo de los Pericos 8 por 5 Vámonos a una pausa y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a Comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cada vez más negocios Se suman a nosotros Para ayudarte a realizar Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro Como pagar en En Megacable Conectamos tu vida El asfalto vibrará con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación 5 kilómetros 20 de julio 8 de la noche Vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mr. Tenis Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse Un auto último modelo Enciende tus pasos Con la segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación 5 kilómetros Estamos de vuelta aquí del Parque Hermano Cerdán Cuando menos a las periquitas que terminan de dar su rutina Colorín colorado Este juego ha terminado El juego para el equipo de los pericos de Puebla Agradecemos a los comentarios A Miguel Ángel Piro Y bueno, pues la trilla final rápidamente El equipo de visitantes 7 carreras, 10 imparables, 3 errores El equipo de los pericos de Puebla 14 carreras, 2 imparables, 0 errores El pitcher ganador Héctor Galván El joven sensación hizo buen trabajo Después de haber estado titubeante Terminó el juego Lanzando 6 entradas, 5 entradas 5 entradas, 2 tercios Y es el pitcher ganador Correlemos De Correo Garza Adolfo del Fin Llegas de Estudillo El pitcher derrotado Nada más y nada menos que el señor Julio Montoya No tuvo la oportunidad El día de hoy Son los resultados Y el juego El primero para el equipo de los pericos de Puebla Nos estaremos escuchando mañana En punto de las 19 horas 7 de la noche El segundo de la serie Entre el equipo de los aceleros del norte Y los pericos de Puebla Se despide el servidor Gustavo Gutiérrez Recuerda que el béisbol Es lo máximo Hasta pronto Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Vamos a lo que vamos a ver Mmm Que va a aparecer Lo que vamos a ver Bill E